que va metiendo un poco de calor, entrando en clima en esta jornada de automovilismo. Se largó, señores, en este momento. A ver qué pasa. Por afuera Piovano, por adentro va Frano, que va intentando asegurarse la cuerda. Se movió un poquito el auto a la hora de frenar. Va intentando Frano quedarse con la primera colocación y el radio de curva. Esta primera curva lo favorece como para asegurarse de esta posición. Se defiende Piovano en el segundo lugar. Y atentos también al trabajo desde el fondo de nuestro compañero Cristian Cario. A ver hasta dónde puede avanzar. ¡Uy! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ay, a ver que todos lo pueden esquivar! No, viene el tope Tazo y los primeros incidentes. Golpe fuerte. Golpe fuerte en este momento. En los primeros metros de carrera la competencia se va a neutralizar. ¿El auto de Gambarte? Sí, que tuvo ya problemas en el día de ayer. Un despiste en el ingreso a la recta principal. Y también, así complicado, Alejandro Ponce, auto número 22, que lo embiste y que destruye toda la parte delantera derecha. Aquí pareciera que el auto no tiene nada, pero lo ves del otro lado y te das cuenta del impacto. Ahí está. La rueda desprendida en su totalidad. Se baja sin problemas Ponce. El auto de Gambarte muy golpeado. Llegan las primeras asistencias, así, en este momento. Un golpe duro, ¿eh? Muy duro. Lucas Gambarte que... Entra en trompo. Queda detenido en la... Mirá. A ver. Aquí está la reiteración. Solito, ¿eh? Sí, neumático frío, primera vuelta, ¿eh? Donde... Quiso poner un poquitito de potencia, entró en trompo y algunos no lo pudieron esquivar. Golpaso, te digo. Sí. Los dos golpes son de atrás, ¿no? El auto que hace un trompo completo y viene allí el impacto. Viene tapado, justo, ¿no? No tiene forma de poder visualizarlo. Por eso es que lo invoca así. Una pena porque...